Al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. Con su venia, señor presidente. Presidente, yo considero que Laira Sanzores ha tenido una exposición suficientemente clara. Pero además con la virtud de Laira, de la valentía ante los hechos consumados a los que nos confrontan hoy. De los hechos consumados. Y luego esta discusión en donde se empieza a atacar, sin mencionar el nombre, ahí de una manera muy sutil. Aquí nadie, nadie ha venido a discutir la calidad de hombre serio, de padre de familia, de trabajador, de valleres. Aquí el tema es que esta medalla no le corresponde a ese perfil. Es el asunto tan simple como eso. Con todo respeto a mi amigo Hermosillo, que es un hombre siempre sincero y yo lo aprecio muchísimo. Este no es una medalla para un hombre de negocios, para esta trayectoria. Es otra cosa. Ya se dijo, se trató de explicar. La medalla Belisario Domínguez es para defensores cívicos, para quienes entregan a defender valores sociales. No es para quienes ocupan posiciones en este mundo capitalista que aquí se ha defendido. Tampoco digamos, es una situación, una discusión ideológica. Pero si quieren podemos entrar a lo ideológico también y les voy a tocar un pequeño tema. Si no, es que esa decisión, con todo respeto a la comisión, con todo respeto a las mayorías que se suman muy rápidamente, pero no fue discutida. Entonces lo que logran es una situación embarazosa para el propio Valleres. ¿O qué querían que todo el mundo se calle aquí y nos salgamos y no digamos nada porque llegaron a un acuerdo ahí en la cúpula de la comisión? No. Los temas se tienen que discutir. Esta medalla Belisario Domínguez no es para Valleres. Es un grave error que están cometiendo. Es una desnaturalización de una presea que tiene historia y que tiene objetivos muy claros. Nadie viene aquí a discutir si el señor Valleres hizo bien en manejar la fortuna de su padre y ampliarla. Porque si vamos a ese tema, podríamos tocar otros temas, como por ejemplo las facilidades que le dan a los mineros, a las empresas mineras que no pagan impuestos. Los regímenes prioritarios que hacen que las grandes fortunas se hagan más grandes y más grandes. Si vamos a eso, a discutir el mecanismo que decía Hermosillo, que no es lo que se debe discutir, pero nos meten en este asunto, en un mundo de absoluta desigualdad, en un México en donde la pobreza crece y crece y la concentración de la riqueza se denuncia todos los días. Esa concentración que se hace por la política económica que ustedes aprobaron hace unos días, la legislación económica que permite que la población pague 35% de impuestos a la renta y las mineras y las banqueras y estos no paguen nada. No es ese premio, podríamos analizar ese tema. No, el señor Balleres representa a una familia que ha estado en la industria, en la banca, en el comercio, muchísimos años, pero esa medalla no le corresponde a él. Y al estar desnaturalizando las instituciones de la República, estamos generando conflictos como este. Estamos en contra de que por acuerdos cupulares se dé una medalla, un privilegio de reconocimiento a quien no le corresponde. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. No deben de hacerlo. Seguir arrastrando a las instituciones en acuerdos partidistas cupulares, porque ya vimos que no todos están de acuerdo en todos lados. Vamos a acabar con las instituciones. Y la medalla Belisario Domínguez va a pasar a ser una posibilidad de obtener una canugía, quedar bien con fulano, con perengano. Bueno, mañana vamos a tener también algunos prohombres de la televisión, que también se lo merecen, porque han acumulado mucha riqueza. Y eso no es así. Están desnaturalizando una presea que corresponde y que tiene el nombre de un mártir, de un mártir de la democracia, de un hombre que no se cayó, de un hombre que salió al Congreso contra Huerta, un felón, y se levantó contra él. Ese es el principio, eso es lo que hay que buscar. Y no podemos encontrar esos principios en una gente como Bayeres, que ha hecho una enorme fortuna en un país en donde la pobreza se acrecienta año con año. Yo no tengo la verdad credencial del Palacio de Hierro. Las conozco y son temibles, temibles. No es eso. Ni tampoco hay odio, Víctor. No es odio. Es, bueno, puedes reconocer tú el dinero y la riqueza y las grandes empresas bien habidas en un sistema que las favorece, las protege y evita la redistribución de la riqueza, si queremos llegar ahí. Pero además, aquí se ha dicho que sus valores son académicos. El valor de Bayeres académico, si queremos entrar a un toque ideológico, mi querido Víctor, don Raúl Bayeres, don Raúl Bayeres, en una época de profundización de las medidas de la Revolución Mexicana, consideró que era necesario hacer algo para acabar con los principios de la Revolución Mexicana, para acabar con la Constitución y sus principios sociales fundamentales. y trajo a Hayek, ¿se acuerdan de Hayek? Bueno, aquí los neoliberales seguramente no lo han leído, pero les digo, es uno de los principales promotores del neoliberalismo. Seguramente hay oyovoses que si lo leyeron o cuando no lo cargaron, seguramente. Bueno, don Raúl y un grupo y un grupo de banqueros totalmente en contra de la Revolución Mexicana, de sus principios, de los derechos sociales, de la reforma agraria, de la reforma laboral que ustedes han venido destruyendo, ¿verdad? Montó una operación con esos paladines del neoliberalismo y los trajo aquí con un gran banquero de entonces muy activo que era amigo de don Raúl Balleres, Aníbal de Iturbide, Aníbal de Iturbide, preocupados por la Revolución Mexicana, crean una institución, por eso le llaman académico, una institución que se llama El Itam. Pero El Itam no es una posición académica para fines de la educación y el desarrollo cultural de México, no, 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 no. Y tengo las pruebas y las podemos discutir, ¿eh? El Itam se crea para formar a las nuevas clases de México a los jóvenes en la posición neoliberal anti la Revolución Mexicana. Entonces, esa es la virtud que le llaman académica. No, es un trabajo de inversión muy importante para atacar los grandes principios que han construido este país ideológicamente. Entonces, El Itam que hoy ha sustituido a las universidades públicas, El Itam que hoy gobierna, algunos no, algunos ya nos dicen que ellos no están en esa línea y lo acepto, pero El Itam es una institución creada para eso. Entonces, además de estar nosotros unos auspiciando y otros en contra de la concentración de la riqueza, Senador, le pido que por favor concluya la intervención. termino, termino, presidente. Quienes estamos en contra de la construcción, de la, era el dominio de la riqueza, su crecimiento y la pobreza por otro lado, premiar a un señor que es de los primeros tres capitales de este país, eso es despropósito. No, no viene al caso. Es desnaturalizar la medalla Belicía de Domínguez. Ya Laida propuso otra, otra que guardaron silencio pero propuso la medalla al becerro de oro. Esa es otra cosa. Se debe premiar a los empresarios, a los que pagan sus impuestos, a los que promueven el empleo, nadie se encuentra de eso. Pero hoy, aquí, en un país empobrecido, cuando Peña Nieto ha creado dos millones más de pobres, la concentración de la riqueza en unos cuantos que se quedan con el exiguo crecimiento del país, no es la medalla Belicario con Domínguez, se equivocan. Esto no es un acuerdo de compadres y de cuates y de buenas voluntades. Hay un sentido ideológico muy fuerte en él. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Vamos a premiar a uno de los hombres más ricos en México, independientemente de su fortuna. Hoy, en México, hoy, hoy. Es un grave error, Emilio. Te lo digo, es un grave error. Es un grave error. Y eso es lo que estamos discutiendo. Se equivocaron en el personaje. Yo pienso que ni siquiera lo quiere. Yo no sé quién. Yo sí le pregunto a Alberto Valles o a decir, ¿qué es? ¿Por qué me están metiendo a mí ahí en una discusión? Yo pienso que ni lo ha pedido, ni lo quiere. Y a lo mejor se las devuelve, que no se haría mal. Muchas gracias. Gracias, senador Manuel Várquez Díaz.